Amigas y amigos, continuamos. Se ha registrado una serie de eventos que ha convulsionado a la comunidad de la aldea global. Y es que a través de las redes sociales se ha registrado un impacto severamente profundo entre quienes deben mantenerse conectados. Ante el colapso de la plataforma Facebook, Whatsapp e Instagram. Se trata de un gran monopolio que ha establecido primero una concatenación de cada una de esas plataformas a partir de un mismo epicentro en el que han tenido incluso el dominio de empresas para trabajar. Dicho esto, esto coincide con el anuncio durante el fin de semana en el programa 60 Minutes de una ex trabajadora del gigante Facebook en Silicon Valley sobre la colocación de contenidos que pueden alterar la conducta de los jóvenes y que se hace con la discreción y aprobación de la directiva de esta plataforma. De hecho, esta señora, le hace bien, Frances Hagen, quien es analista de contenidos, se ha presentado en el día de hoy ante el Senado estadounidense para rendir su testimonio. Esto involucra una gravedad que también amerita prestarle atención, no solamente como integrantes de esta gran aldea global, sino también como padres, que creo que es lo más importante. De inmediato nos conectamos con una amiga de esta casa, Cristina Balinotti. Ella es experta en temas de psicología social, de familia, fundadora de la Universidad de la Familia. Ahora sí. Cristina, este testimonio sin duda que devela lo que desde hace tiempo muchos lo hemos pensado y pocos lo hemos manifestado a Vox Populi. Y es la generación de contenidos totalmente subjetivos con pretensiones de cambiar matrices de opinión. Esto es lo que se puede inferir a partir de estas declaraciones. Bienvenida. Buenas noches. Buenas noches. Un gusto estar con ustedes. Sí, evidentemente, lo venimos diciendo hace mucho tiempo, el daño que genera a nivel de la psicología, de la psiquis, de los jóvenes, de los vulnerables. Pero déjame decirte que también a nivel del colectivo social en general. ¿Por qué? Porque estos son cambios rápidos que sufrimos a través de las redes sociales, no regulados, demasiado drásticos. Es decir, no hay regulación en la información que se emite. No hay controles. Entonces, fíjate que estas redes reestructuran cómo nosotros los seres humanos pensamos. Imagínate cómo deben reestructurar la mente de los niños, de los jóvenes, ¿verdad? presentando un desafío muy grande a los padres, que en un sentido vamos a encontrar en la corriente. Aquellos que pretendemos que nuestros hijos estén fuera de esa égida, ¿verdad? De esa vorágine. Reestructuran no solamente eso, sino el sentido que le damos al mundo. Reestructura la manera, el consenso en que solucionamos los problemas. Es mucho. En estos momentos son tutores con un privilegio de presencia en la vida de nuestros niños. Realmente el impacto es muy fuerte, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Tanto en los niños y adolescentes como en los mayores. ¿Por qué? Porque los adultos tampoco estamos, digamos, con capacidad frente a esta abrumadora cantidad de cambios y de información en general, que no se sabe si es fehaciente o no. Estamos completamente perdidos también, indefensos. Sí. De modo que... Sí. Cristina, tomando en cuenta la exposición de esos modelos, ¿no? De esos modelos que se instan, a los que se insta a través de estas cuentas, tanto de Instagram como de Facebook. Y bueno, todo conectado a través de WhatsApp, en el que pareciera que no nos pierden el rastro. Saben hasta nuestros gustos de visita en las diversas páginas, porque nosotros se los permitimos. A todos estos también somos cómplices de todo lo que nos está ocurriendo, porque podemos tener mayor discreción. Lo preocupante, digamos, hablando en este caso, no solamente del colectivo, pero en este caso quizás una de las poblaciones más vulnerables es cómo se lleva la matriz de opinión de adolescentes hacia ideologías políticas. Porque si antes dábamos el libre albedrío para que a través del conocimiento aprendido en la academia, en las escuelas, con la selección diversa de libros o con la preferencia de una exposición de un buen ponente en alguna universidad, esto se ve pisoteado como desde la formación de un adolescente se va llevando hacia determinada opinión pública. Y esto, ya dentro de lo que es la psiquis, es más difícil de romper. Por supuesto, sí, se han transformado las redes sociales en formadores de opinión, lamentablemente, difundiendo información muchas veces falsa. Fíjate qué notable, en el mundo de los peces, en el banco de peces, cuando van por los océanos, en las bandadas de pájaros, ellos han desarrollado biológicamente estrategias para prevenir la propagación de falsas alarmas. Nosotros creamos esto, lógicamente no es biología, es toda artificialidad humana. Y entonces no hemos creado este tipo de alertas para darnos cuenta cuándo una información es fehaciente y cuánto no, es decir, la discriminación. Fíjate que algo muy interesante que estuve leyendo es que hay personas que ya han pedido, los psicólogos, que han pedido que a los investigadores ejecutivos de las redes sociales hagan una suerte de juramento hipocrático de no dañar a la humanidad, porque están dañando, y están dañando, el hilo se corta por la parte más fina, a los más jóvenes, porque le están, como tú indicas, ubicando dentro de una matriz de opiniones y de conocimientos que en realidad no sabemos y en la mayoría de los casos son falsos, ¿verdad? Sobre todo a nivel de la política, a nivel de la ciencia, de la medicina. Y de los estereotipos de la vanidad también, donde pueden llevar a conducir a expresiones de bullying en contra de personas que son completamente distintas, y estamos hablando tanto de apariencia como de conducta e identificación de género. Independientemente de la posible amplitud con la que la red social Facebook se identifica con una corriente progresista, sabemos que puede ser tomada por radicales en determinadas cuentas, y que no hay control allí, porque hemos visto incluso cómo se extorsiona a personas allí, con la participación de bandas criminales que exigen dinero a cambio de lo que puede ser el secuestro de fotografías, videos o mensajes comprometedores. Lo mismo ocurre también en Instagram, lo mismo ocurre en Twitter. Esto involucra mayor vigilancia por parte de sus operadores, porque si también son capaces de cerrarle el acceso a un expresidente, como en este caso Donald J. Trump, que lo que puede hacer es enviar un mensaje y le eliminan la cuenta, ¿por qué no están pendientes de la exposición de contenidos completamente sensibles que están allí, donde involucran incluso a menores de edad? Sí, por supuesto, por supuesto. Lo que pasa es que los padres, particularmente, todo el mundo, pero los padres, tenemos que entender que la información en las redes sociales está dirigida a aumentar la rentabilidad. A ellos no les interesa la parte moral. Entonces, la parte de valores y de moral, tenemos que enseñarle a los padres, estar muy presentes, dejar de ser inmigrantes digitales, virtuales, y pasar a ser conocedores de esto, para poder tener un mano a mano con nuestros niños, ver qué es lo que está pasando. Por otro lado, limitarles también, a no más de dos horas, el acceso a estas redes sociales. Como siempre vengo diciendo hace años, poner la computadora en un lugar, en el living, donde todos tengamos acceso y todos podemos ver qué es lo que está haciendo el niño. Hoy en día, por comodidad también de los padres, dejamos demasiado expuestos a nuestros hijos, a estas redes sociales que en un punto se transforman en empregadores, ¿verdad? Porque crean falsas concepciones de la realidad a nuestros hijos. Sí, Cristina, tenemos que hacer una muy breve pausa. En la siguiente parte de nuestra entrevista, quisiera que abordáramos la posible ansiedad a la que fue objeto la población, en todo el planeta, que está involucrada en la aldea global con el colapso de ayer de estas plataformas. Esto ocurre justamente después del anuncio por parte de esta ex analista de Facebook y se sugiere por parte de esta empresa, la gigante de las redes sociales, que lo ha manifestado, que hubo un cambio en la configuración de su programación, lo que colapsó por completo durante seis horas a nivel mundial el acceso de todas las personas. Sin embargo, esto trastornó a una gran cantidad de internautas. Así que quisiera que nos ayudaras un poco a despejar las posibles causas y de qué manera se puede prevenir esto, porque ya hemos, nos damos cuenta que existe como que una dependencia excesiva a mantenernos conectados y a exponernos. Estamos conectados en estos momentos con Cristina Balinotti. Ella es experta en temas de psicología social, de familia y también es fundadora de la Universidad de la Familia Ahora Sí. Ya venimos. Gracias.